bueno muchachos bienvenidos en este vídeo vamos a ver cómo conectar un poder ponik max 2000 2500 a una consola y después de esto llevarle señal a las bocinas así que quédense no es tan complicado a veces se nos quiebra la cabeza con esto pero vamos a hacerlo sencillo primeramente vamos a darle la vuelta a esto y vamos a ver cómo conectar las cosas y dándole la vuelta vemos que tiene entradas y de igual manera tiene salidas vamos a definir desde una vez cómo conectarlos sabemos que input es entrada y output es salida input es la señal que nosotros necesitamos de nuestro en nuestro mezclador de nuestra consola como sea que lo conozcan y output es la señal que va a salir del poder hacia las bocinas así que lo podemos ver bien aquí estarían las salidas para las bocinas y aquí estarían las entradas de la consola así que vamos a conectar nuestra consola al poder aquí ya tengo conectado yo el cable el cable viene es este cable negrito que esté esté exactamente que viene desde la consola a esto que sería nuestra entrada verdad que vendría a un canal que sería input lo conectamos y aquí ya tenemos nuestra señal de la consola hacia el poder así que ahora nos tocaría conectar las bocinas así que lo que hacemos es buscar las entradas de nuestras bocinas ahora yo estoy usando una medusa una medusa es como un puente que nos puede transportar un cable muy largo así que lo que así que yo no tengo las bocinas aquí a la par sino que las tengo muy lejos así que aquí están mis entradas podemos ver que las podemos conectar de esta manera si ustedes tienen las bocinas cercas estos son bananas o como sea que las conozcan aquí podemos conectar el cable negativo de la bocina y acá el positivo tenemos para conectar dos bocinas y si ustedes tienen puentes o tienen cables conectados lo pueden conectar directamente con uno este tipo de puertos yo lo voy a hacer con estos ya que los tengo acá los conecto los meto de lado y después yo solo doy un clic y básicamente eso sería todo no es tan complicado input es la entrada es la señal que nosotros necesitamos de nuestra consola hacia hacia el poder y output son las bocinas que necesitamos conectar así que lo vamos a probar en este instante el cable la corriente hacia hacia el conector una vez que tengamos ya todo conectado solo nos queda encender y vemos que ya ya tenemos acá para controlar controlar bocina 1 controlar bocina 2 le damos todo el volumen y tenemos un micrófono inalámbrico acá así que lo encendemos y como podemos ver ya nos amplifica el sonido y ahí podemos ver que nos marca las señales y eso sería todo espero que les sirva ya 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 ya